Bien chicos, bueno pues damos inicio con el tema que es un busteado de empleo 2.0. Voy a dar una breve introducción. ¿De qué se trata este tema? Está muy interesante. Empleo 2.0 no es buscar oportunidades, es hacer que te encuentren. La web 2.0 y las redes sociales son los nuevos escenarios para la búsqueda de empleo y para los profesionales que quieran demostrar lo que valen. El 80% de los reclutadores de Headhunter ya buscan a los profesionales más en redes sociales. Porque a veces sabemos que los mejores no siempre están buscando empleo, entonces de manera activa en una bolsa de trabajo o de manera tradicional. Entonces lo que hacemos, perdón, los reclutadores y los casatalentos es irnos a esas redes sociales, grupos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn para hacer contacto directo. Ya ahorita vamos a hablar en cada uno de los temas. Quisiera compartirles esta lámina que me parece súper interesante, que habla de cómo buscamos empleo los canos. Bueno, esta lámina la bajé de una fuente fidedigna que es un estudio de búsqueda de empleo en México que lo hace a MIPSI cada año y este es cómo se ha llevado a cabo a lo largo del 2016 a ver si es con 2015, ¿no? Podemos ver que, bueno, pues las vueltas de trabajo se siguen en el 90% y el año pasado fue el 71%. Recomendaciones para mi voz también está alto. En empresa específica, 32% bajó a comparación del año pasado. Y aquí está lo que es nuestro tema, ¿no? Redes sociales, Facebook y Twitter, el año pasado fue un 25% y este año estudiaron 31%. Este dato es importante, ¿no? Al comparar año con año, la búsqueda de empleo ha incrementado por medio de internet como buscadores y redes sociales. Buscar en el sitio web de la empresa disminuyó su porcentaje al igual que los esfuerzos. Porque este dato es en general de todo el empleo, de todo el empleo en México, ¿no? No haga específicamente a un sector que es COCTI, en el que estamos más inmersos, pero yo creo que este 31% es un buen porcentaje que sí se refiere a perfiles de tecnologías. Primero, lo primero. Bueno, aquí me gustaría recordarles que debemos de contar con un CV efectivo, es decir, con Inara y actualizadas. Les estoy poniendo la liga de un webinar que tuve oportunidad de dar el año pasado, igualmente con los amigos de Software Guru, donde hablábamos de ese tema en específico, pueden, y si quieren y sienten que lo necesitan para hacer un replay del CV, pueden visitar esta liga y está en el canal de Software Guru, donde les hablo un poquito más a fondo y más a detalle cómo hacer un CV de manera efectiva para hacer un CV. Una vez que tengas redactada esta herramienta, porque el CV en realidad es una herramienta que el objetivo es hacernos ligar a esas ofertas laborales que les interesan, será más sencillo completar su perfil en redes sociales o enviarlo de inmediato si los reclutadores se hacen contacto. Hay que recordar que el reclutamiento en un punto cero, el contacto en un punto cero, es reclutamiento en tiempo real. ¿Por qué? Porque si nos contactan por LinkedIn o por algún grupo de Facebook, tenemos la posibilidad de chatear con el reclutador en ese mismo momento, ¿no? Y muy seguramente nos hará preguntas muy específicas y al final de cuentas nos va a pedir el CV, ¿no? Si no tenemos el CV bien, bien armado, actualizado principalmente, pues no sirve tanto que estemos en búsquedas en redes sociales o en dos puntos cero. Luego, las redes más efectivas en México para la búsqueda de empleo. El pionero sigue siendo la búsqueda. Ocupa el primer lugar en la búsqueda de trabajo, tiene más de 35 millones de usuarios, incluyendo empleadores y solicitantes de empleo. Para garantizar su máximo rendimiento es importante optimizar el perfil. Es lo que les comentaba, o sea, a veces yo encuentro perfiles que me parecen muy interesantes a lo mejor la escolaridad o toda la capacitación que tiene sobre su más reciente empleo o en el que está trabajando actualmente, casi no viene nada. Entonces, es importante que podamos detallarlo principalmente el último o el más reciente. Promocionar la red y participar en grupos, en tanto aplicaciones y anotaciones de cambios. Lo más recomendable es que tu URL y foto te representen y sean coherentes con la imagen que deseas dar. Cuando busques trabajo, debes reconocer a las personas que puedan ayudarte a conseguir en tu red los grados de conexiones y te ayudan a garantizar una oferta de trabajo. Es decir, hay que, para hacer una búsqueda de empleo web 2.0, es súper importante que tengamos como muy claro el sector o a veces hasta la empresa a la cual se interesaría entrar a trabajar, ¿no? O que conozcan nuestros trabajos. Aquí una estrategia buenísima es buscar por LinkedIn a la empresa, número uno, seguirla vía LinkedIn. Y número dos, a las personas de reclutamiento o de capital humano que trabajen en esta empresa. ¿Y por qué? Porque por lo regular esas personas postarán las vacantes o las oportunidades de trabajo que hay. Y, bueno, pues por aquí ya podemos hacer comentarios de manera más directa. Twitter puede ser una gran herramienta si se utiliza de la forma correcta. Este sitio rompe con las barreras de comunicación, permitiéndose hablar directamente con los responsables de la contratación. Es una de las mejores herramientas de creación de redes humanas, pero es importante complementarlo con un blog. Usted ve, o partir de LinkedIn, ya que la información que podemos poner en Twitter, pues, es poca. O sea, no nos permite poner muchos caracteres. La parte de las, también son, a veces es complicado con las. Entonces, ahí yo lo que considero súper estratégico es también identificar a personas que son relevantes en el sector, en el sector de, en el que nosotros nos encontramos, si ya eres desarrollador de software, pues, quién es como influencer, se le llama, ¿no? Esta gente que anda en todos los eventos, normalmente las empresas también los contactan a ellos para que les ayuden a difundir sus vacantes, ¿no? O son, igual, reclutadores que usan muchísimo esta herramienta, ¿no? Hay personas que lo usan de manera muy exitosa. Por ahí sí conocen a Don Chambita, que él tiene muchos seguidores en Twitter. Y Vanessa Maya son como personas que constantemente, de las que yo, igual, publican muchas vacantes, apoyan a otras empresas. Entonces, luego tenemos el Facebook. También puede ser una herramienta mejorando la eficiencia de su buscador. Tras los resultados por páginas, grupos o eventos. Siendo estos los apartados donde podrás encontrar información más útil. Si sigues a empresas, naciones o portales de empleo, podrás encontrar información relevante a tu búsqueda. Igual, por lo regular, ahorita ya todas las empresas tienen Facebook, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que pasa, estar más actualizados en el sector o a la empresa en la que queremos entrar, es muy recomendable que la sigamos. De igual manera, si tienen un Facebook específico para sus vacantes, a veces eso sucede y, pues, podemos llegar más refugiadamente con los reclutadores. ¡Ojo! Ahí, pues, obviamente, se da el conversar de manera más pronta y directa y es muy posible que el reclutador pueda ver el perfil de la persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Porque muchas veces lo usamos de manera muy, muy, muy personal. Entonces, tenemos cosas de la fiesta, etcétera, ¿no? Es importante también, este, cómo nos queremos dar a conocer en ese sentido. Es importante también, si ustedes están abiertos a escuchar nuevas ofertas, que estén en un grupo de Facebook, este, ya sea de, de, por ejemplo, hay grupos que se llaman desarrolladores de Aba Ciudad de México o desarrolladores de Aba en Spring, este, en México, etcétera. Son grupos muy específicos donde los reclutadores que usan esto como una herramienta de, de, de reclutamiento por lo regular, siempre suben sus oportunidades a, a estos grupos o igual de universidades también, este, suele, suele, suele subir nuestras, nuestras vacantes a estos grupos y, pues, se hace el contacto directo y muy rápido, ¿no? Luego, este, hablando de, de otras, otras redes que yo he encontrado, pero tal vez todavía no son tan conocidas o muy usadas, porque son como un poquito más específicas, están estas, ¿no? Yo les recomiendo que también, este, les den un vistazo en la oportunidad porque vale la pena. Algunas son como muy enfocadas para cuestiones de diseño gráfico, de diseño web, o para freelancers donde también los reclutadores ya más especializados entran directamente a estos grupos de trabajo. Está Black, Black Show, Jobster, Flylight, My Goldster, VisualCV, Jobbox, Academia. Entonces, por ejemplo, VisualCV es también como una aplicación donde ustedes pueden hacer como su CV más como una mini página web donde lo pueden agregar como liga a su LinkedIn o a su mismo currículum tradicional como lo tengan. El chiste es que una estrategia 2.0 está basada en crear, compartir y conversar, no tanto en pedir o en solicitar, no es ir por ellos, sino que vengan por ti, ¿no? O sea, es muy diferente que una persona cuando es activa en redes sociales aporta, escribe algún artículo que sea de apoyo también para la comunidad en la que está, obviamente se hace más conocido y los reclutadores, por lo regular, ya saben, ¿no? Ah, o sea, este chavo está poniendo mejor un artículo o algo de cómo hacer conexiones a bases de datos, etcétera. Bueno, pues, y si yo estoy buscando a alguien para lo cual requiero esa habilidad, pues igual si lo tengo presente lo voy a contactar, ¿no? O yo estoy buscando alguna nueva oportunidad y pues ya ahí se dará que después se pueda empezar un proceso, ¿no? Es muy diferente a postularse porque aquí por lo regular funciona al revés. Los reclutadores somos los que hacemos contacto para ofrecer, ofrecer, no como el trabajo tradicional que está más enfocado a pedir una entrevista. Para esto es muy importante tomar en cuenta algo que se llama marca personal o personal branding, como le quieran llamar, porque, este, no, eso es lo que nos va a identificar en redes sociales, ¿no? Nuestro asunto, lo que posteamos, lo que compartimos, lo que le decimos a alguien que pone alguna opinión, cómo manejó las opiniones que otros nos ponen en lo que llegamos a postear, es súper importante y eso es parte de la marca personal. Debemos, antes que todo, darle forma a nuestra marca personal. Pregúntate cuáles son tus atributos, qué puedes ofrecer, aportarle, qué puedes o aportarle a otros, qué peso te diferencia de los demás y te hace único. Luego planteate objetivos claros, es decir, quieres un trabajo nuevo, también de profesión, darte a conocer dentro de un nicho, etc. Es muy importante tener como los claros los objetivos para que de esta manera podamos armar una estrategia más objetiva y centrada a cumplir ese objetivo. Si lo que queremos es que nos empiecen a tomar en cuenta para participar en webinars como este, pues es importante crear vínculos y que aporten a que las demás personas puedan tener más conocimiento. Entonces ya se habla de alguien que ya se contactarán con ese fin. O si claramente supone que estás en búsqueda o abierto a escuchar nuevas ofertas, pues también te contactarán con ese fin. Pero para eso igual tendrás que actualizar tu currículum, poner una fuente actualizada, etc. Estrategias para potenciar la marca personal. Hay que conocer quién es tu audiencia, a quién le hablas. Si tú quieres hablar con un grupo de gente que está muy especializada en ciertos temas, pues lo puedes hacer de una manera técnica, ¿no? Si estás más abierto a buscar nuevas opciones laboratoriales y quieres distribuir tu información para gente de reclutamiento, tendrá que ser menos técnica. Por lo regular, la gente que hace, las personas que hacemos búsqueda de talento, no somos especialistas tanto. Si ya hay una sexta experiencia para conocer ciertas herramientas, pero por lo regular venimos de carreras más administrativas, psicología, etc. ¿no? Entonces hay que hablar de diferencia a este tipo de audiencia de alguna manera un poco más sencilla. Define cuáles son tus objetivos. De esto dependerá la estrategia, lo que les comentaba hace un momento. Optimiza tus perfiles, o sea, todos los que tengas, si es en Twitter, si es en LinkedIn, si quieres usar Facebook. Hay personas que tienen Facebook como para más cuestiones profesionales y otro para toda la parte personal, ¿no? Ten un lenguaje y estilo definido. Eso es importante. Comparte el contenido de otros profesionales de tus nichos. También, o sea, si compartes, te comparten. Como que eso a veces se vuelve recíproco. Y conversa con otras personas en toda la oportunidad que tengan. No nada más hacerlo por medio de la web o por redes, sino si hay oportunidad de ir de eventos, pues también es importante hacerlo. Y más adelante hablamos un poquito más a detalle de la foto. Esto es muy importante porque tengo colegas que hacen reclutamiento y si ven un perfil que no tiene foto y le llega la invitación, a veces no lo aceptan. No lo sé por qué, como que crea un poquito de más incertidumbre no ver un perfil sin foto que ver uno con foto. Si queremos causar una impresión, sobre todo en redes regionales, tenemos que evitar dejar sin rellenar las fotos de perfil o poner avatar o caricaturas. Estamos en el área de la transparencia y en redes también es importante mostrarnos cómo somos, sobre todo si estamos buscando oportunidades, darlas a conocer a los proyectos. Yo recomiendo que, por ejemplo, para LinkedIn pongan una foto específica para una red de trabajo profesional y no pongan logos. Yo a veces me he encontrado perfiles que ponen logos, entonces yo no lo considero tan adecuado. Si es un perfil de una persona, si es un perfil de una empresa, seguramente será como más lógico, ¿no? Que tenga un logo, pero si no, pues una foto personal sería lo ideal. Twitter se presta a que sea un poco menos formal, pero a veces hasta que sí pueda ser un avatar, ahí es como el criterio de cada quien. Y de Facebook también recomiendo que sea una foto personal. Lo que recomendamos es dar importancia al rostro, que sea lo principal en la foto. Idealmente con un fondo neutro que sea claro, cercano y que no sea de cuerpo entero. Yo recomiendo que sea como a lo más que abarque hasta el pecho. Nada más que la iluminación sea la adecuada y que refleje su personalidad. Ya no estamos tanto en la era de título o una foto de tamaño infantil. Ya podemos ser un poquito más versátiles en eso, ¿no? Aquí le pongo un ejemplo, ¿no? O sea, obviamente esta chica refleja su profesión, ¿no? Que es fotógrafa, se ve bien, tiene una sonrisa y la identificamos por ver la foto muchas veces ya. Le da clic para saber si estás buscando a alguien que haga foto, etcétera, pues le podemos dar clic. Esta es una buena foto también, el chico se ve de frente, aunque está él un poquito en una posición de lado. El fondo no es blanco, pero aunque es oscuro, se aprecia muy bien su rostro. Esta es sota. Con blanco, como ven, como que trae una expresión por lo regular, no se ve, ya no se usa tanto que salgamos súper serios. Entonces, esta también es recomendable. O esta es como un poco menos rostro, pero tiene una expresión, ¿no? También puede ser blanco, negro, flor, lo que ustedes crean que les hace ver mejor. Bueno, yo aquí he recomendado hasta prepararse específicamente para la foto, para esta foto de sus redes profesionales, en especial. Y si van a incluir una foto en el CV, porque a veces, la imagen a veces suele ser algo muy subjetivo. Para lo que uno se está bien, para otro no tanto. A lo mejor fue una mala foto, no fue un excelente ángulo y parece como que estamos en baos o que somos extremadamente serios. Entonces, que no refleje algo que no es. Yo recomiendo que hagamos el propósito de ir con un profesional que nos va a conocer qué iluminación nos queda mejor, qué ángulo nos va a ayudar a que salgamos lo mejor posible, ¿no? Y también tomando en cuenta con nuestra personalidad. Y a veces nos veamos tal cual como somos. Porque a veces llegan currículums y son fotos de cuando estudiaban o del título y ya pasaron cinco años y te ven totalmente diferente. O igual las chicas como demasiado, demasiado matadas y en el día a día no nos hacen tanto y se ven un poco diferente. Entonces, algo que sea lo más apegado a como somos en el día a día. Eventos, es la parte que les decía anteriormente. Para los eventos, yo sí recomiendo que estemos muy actualizados, muy al día con lo que tenga que ver con nuestra carrera, lo que queremos hacer o en los temas en los cuales quisiéramos profundizar, además de lo que ya sabemos o de lo que ya hacemos, para que asistemos a todos los eventos en la medida de lo posible, ¿no? O sea, no nada más en web, como es en este caso, sino también en presenciales, ¿no? En TI afortunadamente se hacen muchos congresos, muchas pláticas, muchos eventos en los cuales ustedes siguen los grupos adecuados. Pueden asistir, ¿no? Yo he asistido a muchos eventos en unas escrituras que están en Ciudad de México, para los que estén en Ciudad de México, en Barcelona, en Washington, no recuerdo cómo se llama, en el lugar, pero de diferentes empresas, donde es un ambiente muy agradable. También tenemos la oportunidad de interactuar con otras personas que también están interesadas en lo mismo que a nosotros nos gusta o nos interesa. Y a veces hay la posibilidad de platicar también con el ponente, dejarle nuestros datos, hacerle saber que nos interesa los mismos temas o ahondar un poquito en eso. Entonces, es una muy buena oportunidad. Por lo regular, yo, por ejemplo, sí voy a eventos de desarrollo de software o de tendencias de innovación, porque sé que voy a encontrar gente que tiene un perfil que no nada más es bueno tal vez en lo que haga, sino que está interesado en aprender más. Y eso siempre es bueno. Entonces, llevo mis tarjetas, las reparto y pido datos de contacto por si alguien me está buscando alguna oportunidad para que me tengan presente, ¿no? Entonces, eso también es una buena manera de hacer networking. Luego dice, ahondamos aquí en la parte del networking. El networking 2.0 se refiere a buscar personas y participar en la organización. Una gran parte de las oportunidades se encuentran por contacto en los famosos networking que nos permite descubrir personas y profesionales de interés, especialmente en Twitter y LinkedIn. La conversación es uno de los elementos que mejor caracteriza la web 2.0. La posibilidad de conectar y compartir información, contenidos, debates con cualquier persona en el mundo, pues es súper importante, ¿no? Hay que estar presente con quienes nos interesa, así seremos más honorables y la posibilidad de ser contactados con fines de contratación se amplian, ¿no? Por ejemplo, yo les recomiendo que siempre es muy importante hacer saber lo que pensamos y si es el foro adecuado. Es muy importante dar nuestra opinión si el ejercicio se presta a eso, ¿no? Cuando alguien pone una pregunta y obviamente espera respuestas y muchas veces son opiniones personales. Pero yo he visto mucho en LinkedIn que cuando alguien también quiere hacer una aportación, hay más malos comentarios que buenos. Entonces, también la gente se puede dar a conocer porque por lo regular siempre pone mal los comentarios. Entonces, si es realmente relevante e importante, pues adelante. Si no, yo sugiero que pasemos de largo la conversación y mejor aportemos o empleemos nuestra energía o nuestros conocimientos en aportar para otras cosas o agregar como una sugerencia o ampliar sobre tema, etcétera, ¿no? Pero no recomiendo atacar porque en verdad el sector de tecnologías de información en México es una red muy, muy amplia de contacto pero a la vez como que nos conocemos todos, ¿no? Pasa que vamos a un evento y conocemos a alguien que a lo mejor ya lo habíamos encontrado, habíamos interactuado con él en Twitter, Facebook o en otra red social y lo podemos conocer en persona y pues pasamos contactos, nos pasamos recomendaciones también de gente. Entonces, es importante, nunca sabemos, este mundo es muy chiquito y nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar a tal o cual persona. Entonces, yo siempre recomiendo dejar una buena reflexión. En el chat como que están pasando lista, presenten, escuchan. Qué padre que por ahí, sí, tenemos alumnos de una escuela o algo. Sí, qué padre que se interesen por estos temas, que les van a hacer mucha ayuda para la vida profesional. Bueno, ya casi terminamos. Tenemos, este, yo siempre recomiendo prepararse para el elevator pitch. Que, este, podrías, yo aquí hago esta pregunta, ¿no? Podrías presentarse profesionalmente en 30 segundos y en 140 caracteres, porque eso es lo que sucede al nosotros completar un perfil profesional. O sea, tenemos un cierto número de caracteres donde vamos a depositar nuestra información de lo que es nuestra esencia profesional, lo que queremos, lo que nos interesa, a veces lo que nos apasiona y lo que estamos buscando. Bueno, ¿no? Entonces, podemos hacer un poco concretos para hacerlo en 140 caracteres o en 30 segundos cuando nos conocemos a alguien y cuando ya alguien nos contacta y empieza a tratear, lo podemos hacer de manera efectiva. Bueno, aquí les comento, ¿no? Bueno, en una conversación de censor deberías poder explicar qué sabes hacer, qué sabes hacer, preparar presentaciones profesionales en diversos formatos, ya puede ser texto, live, videos o audio, y estilos que en las redes sociales. Y en la cara a cara de cada contexto. Si no sabes decir quién eres y qué haces, los demás no sabrán quién eres y qué haces. Tan simple como evidencia tus presentaciones para sentirte más cómodo con ellas y para que sean más eficaces en función de tu situación profesional y actual. Porque al final de cuentas es hablar de nosotros mismos y si a veces no lo tenemos muy claro, no lo vamos a ver expresar de manera correcta. Y hay oportunidades que se dan pocas veces donde teníamos que transmitir y muchas veces pasa que hablamos con alguien, no sé si les ha sucedido, hablamos con alguien y era una oportunidad de oro para darle nuestra información o venderle algo o venderle algo y ya, se va la persona y te queda, híjole, le hubiera dicho esto, o, ah, ¿qué me recomendaría aquello? Si es información que nos dan en otras redes sociales, normalmente no se nos va a olvidar, o sea, va a haber cosas que pasamos de largo, ¿no? Aquí, en la siguiente lámina, les puse un video, aunque no sé, Jonathan, si nos dé tiempo y oportunidades, un video cortito, o la, bueno, nos permita para poder, este, ¿para poder verlo? Este, sí, solo que lo tenía que haber subido antes. Ah, ok. Ok. Si no, de todas maneras, es, es, habla de esta parte del elevator pitch, cómo podemos prepararnos para poder, este, dar nuestra información de que sea súper eficaz y efectiva cuando estamos platicando con alguien o cuando estamos platicando presencial o por chat con alguien, ¿no? Si tiene, esta, esta presentación, los amigos nos van a subir a su canal de YouTube y la pueden, la pueden checar ahí, este, ya un poquito más con calma, pero en realidad es eso, ¿no? Prepararte, 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 lo más que puedas, como cuando estamos en la escuela y vamos a hacer una, una exposición de algún tema, es igual que, ¿no? Y, bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención, este, estos son mis datos de contacto, soy Carolina Galloso, trabajo para la empresa Web Community, me encuentran en LinkedIn como Carolina Galloso y en Twitter como Caro Galloso. Si tienen dudas de un tema del UCB o de lo que, de lo que vimos en esta presentación, por favor pueden contactarme a mi correo con toda confianza, a veces me tardo un poquito, pero siempre les contesto. Siempre, siempre trato de apoyar en cuestiones de, de, de búsqueda de empleo, ya sea de manera tradicional o en esta y con toda confianza pueden, pueden hacerme llegar sus inquietudes. Entonces, este, no sé si, Jonathan, quisiéramos dar paso a, si hay preguntas en el chat, porque a veces esto nos llevan... Si, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, publiquela en el chat para que Carolina lo vaya contestando. Recomiendo, a ver, dice, Juan Antonio, recomiendo agregar foto en el CD que se utiliza a través del correo electrónico. Yo, lo que siempre he comentado es que, en realidad, el CD no lleva... Como les decía, la imagen puede ser subjetiva y para lo que uno está bien, para otros no. Entonces, dejemos, este, esto solamente si en el, si el reclutador o en el anuncio de la oportunidad que nos interesa, dice, envío, envía tu CD con foto adelante. Y, eh, y sugiero mandar una foto con las características que ya platicamos anteriormente. De lo contrario, no, porque, digo, salimos enojados o no fue un buen ángulo. Y puede ser un punto para que no descarte. Entonces, yo recomiendo que no. Gracias, Rodrigo Rodríguez, por su comentario. A ver, espérenme, espérenme. Dice, es recomendable crear una dirección de correo electrónico únicamente para que sea utilizado de contacto. Por favor, muchas veces cuando, me pasa mucho cuando veo a los chicos que son recién egresados, este, que ponen todavía direcciones de correo un poco complicadas que llevan números o que, que hacen, como alusión a caricaturas, etcétera, que a veces son supermaestros, yedai8596, arroba gmail, y este tipo de, 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 este, de direcciones de correo a veces son muy complicadas para escribirlas rápido y nos secamos, ya por ahí se nos fue un carácter, pues tal vez ya no le llegó el correo a la persona cuando le tenía que llegar. Yo recomiendo que hagan una dirección memorable, por ejemplo, en tu caso, José Meléndez, o Luis Meléndez, guión bajo, java, arroba gmail.com, o algo que haga referencia también a lo que está, a lo que quieres hacer o lo que estás buscando. Luego aquí, decía, los que somos millennials. ¿Deberíamos seguir las mismas recomendaciones? Pues, yo considero que sí, de hecho, toda esta parte del reclutamiento 2.0 en el que estamos abordando ya a los reclutadores, que antes hacíamos el reclutamiento de manera más tradicional, por eso lo hacemos. Los chicos millennials suben sus datos a una bolsa de trabajo, por lo regular nos encontramos más en nichos muy especiales. Entonces, pues, sí, tú como que te hace más todo lo que vimos anteriormente, José Jesús, yo te recomendaría que sí. Luego, ¿qué más preguntas? Los que somos millennials. Ah, ya. Ay, muchas gracias, Alexis, ver a la barca, estoy algo enferma de todo. Y disculpas por estar sojando en esta presentación. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, aprovecho para comentarles que si gustan seguirme en LinkedIn o mandarme correos, yo tengo muchísimas vacantes para la parte de desarrollo, de marketing digital, desarrollo de software para móviles en todos los niveles, entonces, por ahí, pues, a hacer contactos conmigo que estamos haciendo nuevas oportunidades de trabajo. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Dice, he visto diferentes diseños de Google, ¿cuál es el más idóneo para nuestro perfil de TI? De hecho, ya tenemos una presentación, un webinar, específicamente le hablamos de eso. Al principio de esta presentación, puse la liga para que, igual yo le estoy dando, esta es la liga, que pueden revisarlo nuevamente, y ahí revisamos punto por punto las lecciones, cómo redactarlo, cómo enviarlo. Lo que cambia aquí es, por ejemplo, yo soy muy insistente en el título, en el título de CB, el título de CB no es el nombre, el título de CB es, o nada más su nombre, y la palabra curva y con detalle. Es el espacio que estamos desperdiciando, yo recomiendo poner, si son ingenieros en sistema, ingenieros en telemática, ingeniero en telemática, diagonal o guión, desarrollador Java Junior, o trainee de desarrollo, lo que ustedes están buscando y la formación que traen, porque los reclutadores que van a entrar buscamos por palabra clave, y no ponemos en el buscador, currículum vitae, ni ponemos el nombre de ustedes. Entonces, yo les recomiendo que sea el título algo muy importante, con la escolaridad, si son recién agresados, pongan toda la experiencia que tengan, no laboral, si no has trabajado, pero profesional, pues desde práctica, servicio social, trabajos personales, donde ya hayan puesto en práctica herramientas, actividades a las que les gustaría también entrar. Y que pongan también, perdón, una tablita donde sea como muy fácil de leer, para la gente de reclutamiento, los conocimientos que cuentan. Por ejemplo, si alguien es arquitecto de software y maneja SOA, ponga SOA, cuatro años de experiencia, nivel intermedio, o avanzado, o entonces, si de eso. No sé si tengan alguna otra duda. También se da mucho el estilo de TV, que son como infografías. Están padrísimas, hay plantillas, pero yo recomiendo que te tengan las dos versiones, porque a veces las fotografías dan poco chance de poner más información, porque son como más gráficas, ¿no? Más imágenes. ¿Es si alguien más con alguna duda? No, al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes los que se conectaron, los que hicieron sus preguntas. Como dice el director, soy asórdenes, y muchas gracias a este campus por habernos hecho sus pasos.